El 28 de junio, con la expectativa de conocer los resultados de cuatro años de la labor de la Comisión de la Verdad, cerca de 3.000 personas abarrotaron en Bogotá el Teatro Jorge Eliezer Gaitán. La pluralidad de estos miles era evidente, víctimas del conflicto armado, investigadoras, periodistas, académicos, funcionarios públicos y mucho más. Enfocado en 60 años de conflicto armado, durante los 48 meses de labor, el equipo humano, reunido por la Comisión, recorrió el país para escuchar alrededor de 29.000 testimonios de víctimas de toda condición, indígenas, afros, mujeres, niños y niñas, campesinos, también de miembros de grupos armados ilegales, de la fuerza pública, de políticos, empresarios y otros actores que tuvieron que ver con el conflicto armado colombiano. Además, sus pasos recorrieron 23 países en procura del testimonio de cientos de exiliados colombianos que dejaron el país obligados por la violencia. Pero en su ejercicio, la Comisión también recibió más de 1.100 informes de distintas organizaciones e instituciones, que le sirvieron para contrastar denuncias y otro tipo de informaciones. Y a la par de ello, ha investigado 730 casos en profundidad, entre ellos la difícil situación de los pueblos indígenas y comunidades negras. Y ha impulsado múltiples espacios de encuentro, diálogo, de reconocimiento de responsabilidad y de dignificación a víctimas. El fruto de esta labor fue recogido en 5.000 páginas repartidas en 10 tomos. Una amplia síntesis de lo investigado que contribuye como ningún otro estudio para comprender, analizar y conocer las razones y las múltiples verdades de la guerra. La Comisión de la Verdad entregó en su informe final un amplio relato sistematizado de lo que sucedió en este conflicto. ¿Por qué pasó? ¿Quiénes lo hicieron y cómo una parte no despreciable de la sociedad que no sufrió el conflicto, en carne propia, no asumió liderazgo alguno para que el de sangre parara? ¿Cómo no podría ser de otra manera? El informe destaca la capacidad de resistencia de las víctimas en medio de la guerra. Y su llamado no podría ser otro que reclamar la necesidad de reconciliación y de convivencia. No es para menos. Las dimensiones de la violencia bebida muestran que nuestro conflicto armado es uno de los más sangrientos de la historia reciente de nuestro continente. Con un saldo de 450.664 personas asesinadas, 7,7 millones desplazadas forzadas, 121.768 desaparecidos, 50.770 secuestradas. También hay miles de víctimas de violencia sexual, como más de 30.000 niños y niñas que fueron reclutados a la lucha armada cuando tenían 15 años o menos. Las víctimas, como las 6.402 de los mal llamados falsos positivos, verdaderos crímenes de Estado, hacen parte de la memoria recogida por el informe. También llamo la atención en que la nuestra, abro comillas, es una sociedad excluyente, con problemas estructurales nunca enfrentados, como la desigualdad, el racismo, el patriarcado, la corrupción, el narcotráfico, la impunidad, el negacionismo y la seguridad que no da seguridad. Eso es precisamente lo que hay que cambiar por caminos pacíficos y democráticos, cierro comillas. El sacerdote y filósofo aseguró que escuchar a las víctimas les impactó profundamente y lanzó una profunda crítica al país, que ahora con el conocimiento del informe estará frente a su propio espejo. Verse reflejado en él debe ser argumento más que suficiente para dejar de mirar hacia otro lado y asumir un compromiso total por la paz integral, paz grande según sus palabras, y de la cual la negociación con los aún en armas es uno de los imperativos por sellar. En su amplia intervención se preguntó, ¿cuál fue el papel del Estado y las instituciones que no impidieron y más bien promovieron el conflicto armado? ¿Hasta dónde los que se tomaron las armas contra el Estado calcularon las consecuencias brutales y macabras de su decisión? ¿Nunca entendieron que el orden armado que imponían sobre los pueblos y comunidades que decían proteger los destruía y luego los abandonaba en manos de verdugos paramilitares? ¿Qué hicieron los religiosos, los educadores, los jueces y los fiscales que dejaron acumular la impunidad? ¿Qué papel jugaron los formadores de opinión y los medios de comunicación? ¿Cómo nos atrevimos a dejar que pasara y a dejar que continúe? Todo ocurrió en Colombia en un entramado de intereses políticos, institucionales, económicos, culturales, militares y de narcotráfico. También, al referirse al periodo iniciado en 1985 y hasta 2018, con 450 mil víctimas por el recrudecimiento de la confrontación armada, The Rooks denunció el apoyo brindado por los Estados Unidos a las fuerzas armadas oficiales y a los paramilitares, producto de los cuales fueron asesinados miles de activistas por justicia social. Y afirmó, También dijo, También llama a tomar la iniciativa para alcanzar la paz con el Ejército de Liberación Nacional, ELN. Y con otros grupos armados, Frenar la impunidad, Dar a prioridad garantizar las condiciones de bienestar y vida digna de las personas y las comunidades sin exclusiones, Dar a los campesinos el lugar que merecen, Superar el racismo estructural, el colonialismo y la exclusión, O reconocer la incursión del narcotráfico en la cultura, el Estado, la política y la economía. Y al mismo tiempo, Poner en marcha una nueva estrategia de regulación contra las drogas, Donde Colombia, por la historia sufrida, tome liderazgo. Muy buenas, nos encontramos desde Ediciones Desde Abajo con... Alfredo Bulaveleño, subdirector de Caribe Afirmativo. Bueno, muchísimas gracias. Queremos preguntarle, ¿Con qué expectativa vino usted a el informe final, a la entrega de este informe final? Venimos con una expectativa de cambio, Para la reconciliación, para la convivencia y para el reconocimiento. Venimos trabajando con personas LGBTIQ+, Que desde hace muchos años han venido construyendo paz, Y apostándole a la implementación del acuerdo, Como un escenario para la transformación social y para el cambio. Sentimos que hoy, el padre, la comisión, Ha reconocido que las personas LGBTIQ+, Han sido víctimas del conflicto armado, Han vivido experiencias de conflicto, Pero también han resistido. Y esperamos que este informe final, Esa sección LGBTIQ+, Que está dentro de ese capítulo de género, Permita visibilizar todas estas experiencias de vida, Y sea un camino, una ruta, Para lograr ese cambio por el que estamos trabajando desde hace mucho tiempo. Es comprender esas causas, orígenes y factores de persistencia Del conflicto armado en Colombia, Comprender cómo esta violencia ha afectado de manera desproporcionada A las mujeres, a los pueblos étnicos, Y tener un espacio también para empezar a dialogar Sobre todos estos hallazgos, De manera que podamos superar la violencia En la práctica política en Colombia. ¿Qué espera que subsite este informe frente a la sociedad colombiana? Primero que subsite curiosidad por la historia de este país, Y que a propósito de reconocer esas otras realidades, Y ese conflicto que hemos vivido en Colombia, Pues sea la oportunidad de dialogarnos, Y encontrarnos en la diferencia, Y insisto, empezar a construir esa paz que tanto necesitamos, Desde la diferencia. Este informe tiene que confrontarnos como sociedad colombiana, Tiene que ponernos en un lugar en el que nos miremos uno a uno, Y en colectivo, Para poder encontrar de qué manera hemos hecho parte de todo este conflicto, Y qué necesitamos cambiar para que este conflicto cambie, Porque este conflicto no se resume solo en la guerra, Sino en condiciones estructurales, Que han permitido que esta violencia se afiance, Se afinque, y haga parte de lo que vivimos, Y lo que día a día estamos experimentando. Espero que este informe abra las puertas para otro tipo de diálogo, Para otro tipo de comunicación, Como decía el presidente electo, Gustavo Petro, Que cierre ese ciclo de retaliación y de venganza, Y que nos invite más bien a ponernos en el lugar de las personas, Y de las comunidades que han sufrido por tanto tiempo, Esta violencia, Y que nos ayude a encontrar otras maneras de superar los conflictos, Y de vernos en la diferencia de manera pacífica. ¿Qué debería hacerse para que la violencia política Sea radicada en nuestra sociedad, Y tengamos una segunda oportunidad sobre nuestra tierra? Mira, el padre de la Ruth, Creo que lo dijo muy bien y fue muy claro en las recomendaciones, Lamentablemente en Colombia hemos hecho la política con las armas, Y para dar ese paso necesitamos ya sacar de la política las armas, Necesitamos poder ir a votar sin miedo, De que me dice el patrón, De que me dice el actor en mi esto, Que me dice la policía, Necesitamos salir y dialogar sin miedo a las armas. Creo que lo fundamental es recoger, abrazar, E implementar estas recomendaciones que luego de varios años de trabajo, Nos han compartido los comisionados y comisionadas, Su equipo de trabajo y el padre de Ruth, Con una finalidad de lograr eso que tú estás proponiendo, De lograr que esa violencia política no sea la forma en que seguimos experimentando, La convivencia y la democracia. Pues este es un muy importante primer paso, Esclarecer la verdad, poder dialogar como sociedad, Sobre todos estos hallazgos que de manera muy detallada nos explican este pasado violento. Teniendo en cuenta pues que hoy fue el informe final, Nos encantaría saber si considera usted que la comisión cumplió a cabalidad con el propósito que le fue encomendado. Bueno, la comisión tenía un mandato muy amplio, En un corto tiempo, 50 años de conflicto, Y además la comisión analizó elementos históricos que son precedentes y la base del conflicto. Entonces, la comisión cumplió con su mandato, Sin embargo, el trabajo de la comisión no termina aquí. Hay verdades que requieren ser profundizadas, Que requieren también del concurso de la sociedad, De las instituciones estatales, De la academia para profundizar también en esas verdades, Y en conocer también las realidades de distintos territorios, De distintos pueblos y distintas violencias ocurridas en el contexto del conflicto. Yo creo que sí, la comisión de la verdad es un esfuerzo muy grande, Por tratar de escuchar a todas las víctimas de todos los lados, Pero también terceros civiles, Los responsables del conflicto, Políticos y todos los colombianos, Y creo que hemos entregado un informe, Que está construido desde las voces de esa diversidad, Y que quiere llegar a lo más profundo, Y lo más hondo de las razones, De las causas que nos llevaron a este conflicto, Pero también de lo que tenemos que hacer, Para que esto no se siga repitiendo. Bueno, y que espera usted de la sociedad colombiana, Una vez que conozca el informe final de la comisión, Y el verdadero fin de esto. Nosotros esperamos que la sociedad acoja este informe como propio, Que esta sea la verdad de este pueblo, Que podamos ver este informe como un mirarnos al espejo, Donde nos reconocemos, Donde sabemos qué fue lo que nos pasó, Apropiarnos de esta verdad como un derecho de las víctimas, Pero también como un bien público, un bien democrático, Y que podamos asumir esas recomendaciones que deja la comisión, Para que este conflicto armado no se siga repitiendo. Eso es lo importante, Que desde esta verdad podamos transitar, Hacia un futuro posible. Nuestro país vivió el martes 28 de junio, Otro día histórico, A partir del cual deberá saber dimensionar su propia tragedia, La ocasionada por un conflicto armado de más de 60 años, Que todavía persiste, Y que causó más de 10 millones de víctimas, El 80% civiles. ¿Cuántas más serían estas víctimas? ¿Quiénes los autores intelectuales? Si el punto de corte definido por la comisión hubiera sido en 1946, Cuando de manera más abierta, El exterminio contra el gaitanismo fue suceso cotidiano. commercial en la vida de El